Catanuncia, es tu día de suerte Me ahorré mi mesada 9 dolarucos que tengo aquí Para invitarte a comer una buena pizza ¿Y sabes por qué? Porque los chicos dejaron Muchos likes y dijeron que te invitara a comer Una pizza, así que como dejaron Tantos likes, aquí estoy con Catanuncia Invitándola a comer una pizza, y todo el mundo Que deje un like, le voy a invitar a un trocito De pizza, así que si tú quieres pizza Deja un like, ahora sí, vamos Catanuncia, esos 9 dolarucos Nos sirven un montón Yo quiero mucho un helado de chocolate Espero, pero En la pizzería no venden helados de chocolate Catanuncia, venden pizzas Entonces vámonos a la heladería, ven aquí No, pero no hay Helados de, bueno, si hay helados No hay pizzas De helados ¡Pues si yo! Pero, oye ¿Por qué vienes así tan sigilosa? ¿Qué está pasando? Habla Quisito que me hagas un favor Pero por lo menos saluda Viene pidiendo un favor de una vez Y no dice ni hola Hola Hola, Popni Hola, mucho gusto Ahora sí Eh, Juancho Eh, ¿traes dinero extra? Eh, eh, ¿qué? Pero, pues tengo mi mesada Que son 9 dólares Pero íbamos a comer helado Y luego una pizza Y luego un helado No, eso no Eso no es importante Préstamelos por favor Me urge mucho ¿Qué? ¿Qué se los precios? Y a lo mejor es una ocasión de vida o muerte Sabes que le están amenazando Espera, le pregunto ¿Es de vida o muerte? Sí, es muy importante ¿Te están amenazando? Eh, sí Eh, bueno, está bien De mil 9 dólares ¿Cuántos quieres? Todo Bueno, está bien No, pero necesito de vida o muerte ¿Y cuándo me los pagas, Popni? ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? Mira, te puedo regresar uno Ah, bueno, pues entonces Solo me debes 8 Sí, está bien, entonces Adiós, nos vemos Adiós, Popni No sé, pero Es extraño, mira ¿Será que le está pasando algo malo? No sé, pero se fue corriendo ¿Será que necesita ayuda Para una función o O la están amenazando? Creo que le están quitando su dinero Le hacen bullying en el circo, Cata No puede ser Tenemos que averiguar ¿Quién es de todos los miembros del circo? Así es, así es Escúchame, Cata Anuncia Creo que es momento de hacerla innombrable De hacerla 13, 14, 15 El Juancho de antes Tenemos que espiarla, Cata Anuncia ¿Pero qué? Tengo algo perfecto para esto, Juancho ¿Pero espiarla? Sí, puedo buscar algo Que sea acorde a nosotros Que nos ayude A encontrar Espera un momento Vamos mientras tanto De acuerdo, Cata Anuncia Vamos, estoy bastante contento Chicos, dejen un like Porque estamos espiando a Popni A ver, subimos este puentecillo Cata ¿Ya tienes todo el dinero? ¿Qué? Cata, mira esto Le están amenazando Perfecto Entonces podemos pasar aquí Sígueme Espera, espera un momento Es que me pego Me pego en la cabeza Ahí está Ahí está Listo Cata, mira Se está arrastrando Creo que está con Jatz Es el conejo Jatz Cata Anuncia Está Jatz y Popni Entrando a la pastelería Pero Era mi conejo favorito A mí también Vamos a ver ¿Qué pasa de hacer esto? Cata, estás viendo esto Esto es muy grave Jatz le está haciendo bullying a Popni Le está sacando el dinero Aunque no tenemos que Que dar ese veredicto aún Tenemos que espiar un poco más ¿No crees? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mira, están en el segundo piso Pobrecita Popni Y la tiraste a un lugar oculto Mira Cata, míralos Ahí están Ay, estas mesas Son muy incómodas ¿No? Pues... Pero mira Traje chocolate por si quieres ¿Eh? Le dio chocolate ¿Viste eso? Pero soy un conejo Soy alérgico Uy ¿Quieren? Lo siento Cata No es como crees Acabas de ver eso Popni intentó matar a Jatz Y le dio chocolate a un conejo No es como los perritos No puede ser Popni está muy enojada Porque ya se le quita el dinero Y ahora quiere matarlo Pero entonces ¿Qué te gustaría comer? Hay pasteles Ah... Bullitos ¿Qué? Pasteles Pero mira Primero Primero que todo ¿Cuánto dinero traes? ¿Eh? ¿Eh? Porque yo te dije que trajeras bastante Cata, escuchaste eso Pues no traigo tanto Tengo ocho dólares No, no, no Eso no es Eso no es suficiente Para lo que Lo que voy a hacer ¡Ah! ¡La voy a golpear! ¡Ya voy a desaparecer! ¡Mata! Pero ¿Qué es lo que vas a hacer? No me dijiste nada ¿Conoces a A la pájara carpintera? Ah, no ¡Me voy a pillar la cabeza! ¡Excelente! ¡Exacto! Porque no has visto Los muebles tan perfectos ¿Qué haces? Son hermosos Tanto como para Para una casa Como tú ¿Sí? No, no entiendo ¿Y te gusta ¿Y te gusta también El helado? Me encanta el helado ¿De qué sabor? El de fresa Cata De fresa no Es que yo No puedo comer ¿No? ¿Por qué no? Sí, parece una cita Porque es que el helado No se lo puedo dar A mis A mis víctimas Digo A mis A mis A mis amigos Mira, alejémonos Alejémonos un momento ¿Por qué no me voy a sacar? ¿Por qué no me voy a dar? ¿Amigos? ¿Escuchaste esto? Mira, le está respondiendo Ven, ven El chisme El chisme Sí, lo que pasa Es que a mis amigos Le suelo dar Un bate de béisbol Con helado La golpea Pues ¿No puede haber otra cosa? Por eso ¿A ti te gusta el deporte? Porque imagino Imagino que Te gustará el béisbol Como a mis amigos No, a mí me gusta el básquetbol Tira algo Ah, el básquetbol Dale, tira algo Tira algo Mira, mira Pues por allí ¿Eh? ¿Qué fue eso? Casi le das en un ojo No sé, no sé Pero, pero mira Tengo esto por si nos atacan Porque tengo muchos enemigos Mira ¿Qué tiene? Quiero ver qué tiene Quiero ver qué tiene Quiero ver qué tiene ¡Guau! ¡Esta es tu esposa! ¡Me disparó en un brazo, Cata! ¡Mi brazo! ¡Ya te he cuidado! ¡Es un peleón! ¡Pegó yo! No, no, espera Es una pistola de balines No me pegó tan duro tampoco Pero bueno, mira Mira, lo que te quiero dar Es lo siguiente Como dijiste que te gustaba el básquetbol Y veo que estas mesas son muy, muy Muy chiquitas para una persona tan alta como yo Vamos a ir a un lugar Muy especial Que he hecho para Para esta ocasión Cata la va a desaparecer ¿Qué fue eso? No sé ¿Hay gente aquí? No, no sé Es que yo a veces siento como Si alguien nos espiara ¿Qué? Se encontraron Cata, ¿qué hacemos? Tiene un bate de bebo Y una pistola de balines ¡Cuál es mi puerta! Dime ¿A dónde me vas a llevar? Ah, sí, sí, sí Pero primero ven Tenemos que pagar la cuenta Eh, tú paga tu dinero Y yo pago el resto Bueno, está bien ¿Y tú también? ¿Yo? Yo no te conozco Ay, no No, para nada Somos personas totalmente diferentes ¿Cómo que esos objetos de los dos? Yo, yo no creo Están horribles ¿Los conoces? ¿Eh? No lo sé Creo que no Ay, yo somos de pasteleros A la siguiente techo No, no, tú no Él Él está horrible Él está horrible A ver, a ver Escúcheme Yo como que estoy horrible Si estuviera tan horrible Y estuvieran maltratando algo Pedirían ayuda ¿Te están maltratando, señorita? Necesitan ayuda ¿Necesita ayuda? No, espérate Vámonos, vámonos Aquí esta gente está loca ¿Qué? Pero, oye Bueno ¿Pero a dónde vamos a ir? Mira, vamos Espera Partémonos un rato Porque creo que están de chismosos Ven ¿Chismosos no? Bienvenidos a la tienda Así de pasteleros Oye, Cata Se la está llevando Cata se la está llevando Le va a hacer algo ¿Qué? ¿Qué? No sé Se va a hacer daño Por ahí en el bosque Mira, mira, mira A ver, mira, mira Bueno, mira Lo que tengo preparado para ti Es un lugar muy bonito En los árboles Con una alfombrita Una mesa Velas Así le dijeron No, tío mío Ya no está ¿En serio? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué le dijeron eso? A Federico ¿Te acuerdas? Ay, sí, era muy buena ¿Le dijeron eso a Federico? Sí Sí O sea que en este momento Pony está más que No, pero ¿dónde está? Ya desaparecieron Bueno, no pasa nada Qué bien Ya está muerta No, pero si le pasara a la mitad del campo Y luego desaparece ¿Qué vamos a hacer? Pues no vamos a hacer nada Catanuncia ¿Qué vamos a hacer? Soy solo yo Soy solo un ser humano Me voy a la casa Me debe ocho dólares Me debe ocho dólares Chicos Voy a rescatar a Pony Lo prometo Y porque me debe ocho dolarucos Voy a seguir espiándola Y voy a llegar al fondo de esto Con Catanuncia Vamos Catanuncia Recuperemos esos ocho Dónticos Salvemos a Pony Me he dejado que desaparezca Sí Salvemos a estos ocho dólares De Pony A ver, ¿dónde estará? Solo hay que buscarla A ver, sigilosamente Eh, mira Vi algo por allá Catan ¿Pero qué es eso? No sé Tienen una alfombra ahí Catanuncia Ven Ven Mira, este color Representa el sentimiento Más apasionante de todos El amor Mira, es que estos son Mis rosas favoritas Sí, sí, sí ¿Sabes también qué representa? Ay, se fue un arma Ay, no Representa Unión Entre dos ¿Me entiendes, verdad? O Ah Pero Pero eso se ve muy romántico No No Para nada peligroso A ver, explícame mejor Es que Me da un poco de pena Y Bueno ¿Conoces cuando Una abejita Eh Y un abejito Salen a Polinizar Las Las florecitas Que van Juntos Cata Sí Es muy raro Son Pareja Eh, ¿no? Y pues Pues esto Es como la flor No se le da No, no se le da No, no Oigan Oigan ¿Ustedes qué hacen ahí? Ah Bienvenidos Eh, gracias a una vez También Somos dueños Somos ciegos Somos ciegos No, somos ciegos No vemos nada ¿Quién está? Señor ¿Dónde está? Señor Pero si son los pasteleros Pero si son los pasteleros Lárgate de aquí Somos pasteleros ciegos Vámonos Ay Bueno Ay Como te estaba diciendo Eh, eh Es que no me has explicado Pero mira Esta flor Es para ti No sé si te guste Te acabas de dar una flor Fue tan rico Y la pop ni la olió Pero creo que El otro día Lamió un perro Esa flor Yo lo vi Qué asco Y mira Aparte de eso Te regalo Una de mis comidas favoritas Una zanahoria Le dio su zanahoria Cata Le dio su zanahoria Es una prueba de amor Es una zanahoria A ver ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué me dijiste? Que si en serio Vas a compartir esto conmigo Claro, claro Tengo muchas de esas en casa ¿Qué? Pero esta, esta Esa es mi favorita, eh Esa Esa es la que más me gusta Eh Entiendo Pero Ya dime lo que me tienes que decir No sientas vergüenza Llevamos muchos años Conociéndonos, amigo Sí, díselo Oh, amigo Eh, bueno Eh, mira Lo que pasa es que también traje esto Para Para conmemorar esta ocasión especial Y Y además Quería darte Esto Un anillo de compromiso Un anillo de compromiso Para que se vuelvan oficialmente novios ¿Qué? Dios mío Es un rubí Muy especial Lo conseguí minando Lo mino con sus dos hermanos Eh, está muy bonito ¿Eh? Y tiene, tiene tu nombre grabado Es, es, es muy especial Ay, qué tierno Pancho, ¿por qué no me diste una de esas? Cállate Me, me gusta Me gusta bastante ¿Eh? Y, yo te quería decir algo Y es que Y es que Eres una muy buena amiga Eres excelente amiga No 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 hagas eso Espera, no te entierres Yo, yo, yo tengo que ir a casa A pensar las cosas mejor No, espera Pony No le hagas esto Le vas a romper el corazón Vas a crear un enemigo Después volvemos a salir Si quieres Pero No, yo me tengo que ir rápido A casa Creo que olvidé La estufa encendida Estás creando un villano Pony No te vayas Espera No te vayas Le rompiste el corazoncito Ya No te vayas No ¿Y por qué se lo devolvió? ¿O se lo devolvió? Creo que se lo devolvió Mi anillo Ay ¿Qué? Ay, Cata Ay, Santa ¿Pero es que le ayudamos un poquito? No sé Yo creo que está perfecto ¿Verdad? Míralo Yo creo que está perfecto Y abre todo lo que no te escucha Esta vida ya no vale ¿Yats? ¡Yats! ¡Espera! ¡No te tires! ¡Espera! ¡No lo hagas! No lo hagas Y menos por esa payaso ¡Espera un segundo! No te tires Déjame el anillo Antes de que te tires Por favor ¡Tómalo! No te servirá de nada Muchas gracias ¿Cómo que de nada? Toma que te anuncie el anillo Que tanto querías para ti No te preocupes ¡Eh! ¡Yats! ¡No lo hagas! Escúchame Todo tiene un motivo A lo mejor Pony no estaba lista aún ¡No! ¡Ya no quiero saber de este mundo! ¡No! ¡Ya no quiero saberlo! ¡Este es un mundo! ¡Ya! ¡Desped! ¿Se implosionó con tranzuedo? ¡Se implosionó! ¡Explotó! ¡Pegó un brinco como un conejo y desapareció! Creo que se fue al circo digital Sí, creo que también se fue al circo digital Pero, Cata ¿Sabes qué? Eso nos deja una buena reflexión el día de hoy ¿Qué? Estoy viendo a un conejo correr ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Ah! Pues sí, brincó de vuelta Bueno Eso nos deja otra muy buena reflexión Cata anuncia Que tenemos que aprender todos ¡Dime cuál! Nunca le compres el anillo Sin saber si te va a decir que sí o si no Porque si no luego lo va a terminar teniendo Cata anuncia ¡Exactamente! Y luego ni siquiera pone mi nombre Se lo voy a dar mejor Eh, sí O lo vendemos Y si lo vendemos Y luego nos vamos a vacaciones ¡Escúchame! ¡Vamos! ¡Recuperamos los 8 dólares de Pumni! Chicos Creo que os tocó el video de hoy Todo el mundo recuerde dejar un like Si les gustó Activar la campanita Y si quieren un pedacito de ese anillo de ahí Y de la pizza también Suscríbanse Y un saludo a 5 personas Que comentaron en el video anterior ¿Cuál chisme? Tenemos que hacer que Jax y Pumni ¡Estén juntos! ¿Ustedes quieren que hagamos que Jax y Pumni Estén juntos? Déjenmelo en los comentarios Si sí o si no Y dejen un like Y les prometo Que vamos a hacer que eso Sean pareja ¡Lo chipeamos! Ahora sí Vamos a comer Cata anuncia Que tengo mucha hambre ¡Pizza, pizza y chocolate! Pizza, pizza, pizza Pizza, pizza, pizza Pizza, 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 pizza yosphorid ¡Pizza, pizza, buena dieta! La saludación ¿Qué es la gorilla tal que aguna? Sí ¡Pizza, resent capisco!